Muy buenas a todos, soy Cruz y yo os traigo otro Gameplay Devil West para Xbox Series X Y bueno, continuamos con la historia Continuamos con las cositas Teníamos nuevos aspectos Creo Che Che, 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 che Bueno, pero da igual Hostia, esto tiene pinta Vale, esto tiene pinta de lo que tiene pinta Esto tiene pinta de lo que tiene pinta ¿Crees que ese pinta está en adelante? Joder Bueno, era en adelante Tiene pinta de lo que tiene pinta de final Tiene pinta de final O no O a lo mejor no Esto por aquí Como lo sabía Joder Cobrón Hay O de Y O 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 ¡Suscríbete! 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 A ver, tengo un punto de ventaja Ah, bueno, es que me muero Bueno, que me van a dar otras cosas No mejora más Para la Gatling Rayo de la muerte Muy bien ¿Cuánto necesito? 10.000 Vale, me queda mucho todavía Ya no voy a ahorrar, voy a ahorrar Joder, tío No pasa nada Oh no Eh, eh, eh Esta mierda Joder Joder Que joder Sí Hostia, no veo You want some silver? Okay Come back Continua Continua ¿Y por qué me va? Ah vale Ok Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora sí! ¡Ah, bueno, esto no me hace daño! Mira, aquí hay cositas. Pues sí, sí, era de esperar. ¡Hostias, tú! Si era de esperar, sí. ¡Hostias, estos! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Venga, vamos! ¡A quemarlo todo! ¡Hijo de puta! ¡Ahí fuera, fuera, fuera! ¡Ahí va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Bum, bum, bum! ¡Hostias! ¡Que muero! ¡Me cago en la puta! ¡Qué cabrón! ¡Vamos! 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 ¡Oh, no! ¡Se acércate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya, nada! ¡Eh! ¡Eres acércate! Toma! no sé cuánto dinero tengo ocho minutos para que vamos hola los girasoles coñón 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 ¿crees que ella estaría esperando aquí para ti? todos nos vimos a ti en los ojos de tu padre y tú no es tan importante para él ¿dónde está ella? William consideró que un cagón he trató de poner un cagón en ti pero tú eres tan lento para ti no entiendo no es la risa que te conduce pero la miedo ¿crees que te sabías que te podías no te confiar sin tu padre tu eres tan lento tu eres tan lento tan lento tan lento tan lento tan lento te descanso, Jesse Rontier siempre hemos estado un paso adelante de ti ¡hue de ti te descanso, como presidente y leone te quieres quitarlo pero ¿semente? ¿de ti cagón que recuperaron la inflación yPS tiene un poco la vida para simplemente descanso a una maña de comer ¿Cómo se ha planeado? No. No. Just a field opera. There's a premier. President won't be there. Exposed. With almost no security. It changes nothing. Washington is too far from here. You'll never make it in time. Watch me. A ver. Se supone que yo haría un gameplay por cada pantalla. Pero están durados 20 minutos. Así que seguiremos. Continuaremos. There's surely a bunch of her freaks protecting the show. Every bullet counts. Stay focused. We can't allow her to get to the president. Lock and load. We can't allow her to get to the president. No. 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 Tiene pinta de pantalla final, ¿eh? Hostias, 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 hostias Espera, 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 espera Oh, bueno, espera Espérate, espera, espera Espérate, porque esto Esto tiene que ir así Esto tiene que ir así A ver, tú Tú, gañan Tú, cago en la puta Bueno, pues nada Joder, ¿qué me pasa? ¿Sois gilipollas o qué? Oh, oh, soy idiota No sé qué me pasa Que me he vuelto subnormal Me he vuelto subnormal Sí, sí, sí ¡Qué al lío! Y aquí Ole, 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 ole Ole, 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 ole Ole, ole, ole Ole Uno fuera Otro fuera Otro fuera Fuera Venga Ahí va Ah, se gusta Ah Oh ¿Quién me ha matado? Ay, la pierna Bueno ¿Quién me ha matado? ¿Quién me ha matado? ¿Quién me ha matado? ¿Quién me ha matado? No, no hay solo un bicho Hay varios Hay, 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 hay ¿Pero esto qué es, tío? No puede ser No, no hay solo un bicho No, no hay solo un bicho Oh, no hay solo un bicho dios 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 asi me gusta y ahora dios 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 vamos dios 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 puta deja de curarte cabron ah tío no puede ser dios 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 no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Joder, chaval! ¡Suscríbete! Esto mola, pero... Por aquí no hay nada más, ¿no? Así de enedito por aquí Un cocodrilo gigante Hay cositas muy raras en estos cuadros Para cambiar los talentos Pero esto es para cambiar los talentos, ¿verdad? Pues están haciendo mejoras y ventajas Qué chulo Vamos por aquí Ostia, dan pasta aquí, ¿eh? Como se nota Aquí va a haber hostias Hostia, el teatro Como se nota ¡Vamos! ¡Olé! ¡Hostia, eh! ¡Como mola el ataque este nuevo que tengo! Mira, mira, mira Mira como explotáis Mira como... ¡Vamos a explotar! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Pumba! para ti una granada por aquí cuidado y ahora un poquito de un poquito de fuego también como os quedéis ahí tantitos damos la vuelta ¡Pumba! ¡Muy bien! ¡Pumba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Párate! ¡Párate! Nivel 20, ¿eh? 2000 dólares, así, plas Venga Ventajas Vamos a este de aquí Nada Continuemos I'm so glad you're here to witness this great change With the president joining our bloodline, sharing his secrets just like your father did, we cannot be stopped We'll see about that I tried to make you understand In order to build something, you need to demolish its past Your stupid ambition took everything from me. You turned my father against me and everything he stood for. That was a fate worse than death. I'm here to make sure you won't do the same to anyone else. Joder, eres fea como tú sola, eh. Cuidado, cuidado, cuidado. Felicity eres muy fea. Cuidado, 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 cuidado. No pasa nada. Felicity, perdido. Felicity, perdido. Me mató. A ver, es normal. He empezado muy fuerte. Hostia, es que me quitan mojollón de vida, que va a ser que me da. Deja de hacer el tonto, cojones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh no, ahí se despandó Hostia, hostia, hostia Hostia, eh Hostia la Felicity Todo mete La mierda está Vale 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 I'm hurting the fools in Tonico You'll never match your father No, no veo Si, si me quita vida Si me quita vida Cuando hace esa mierda Hay que esquivarla No veo No 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 Go No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Más gordo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga coño! ¡Suscríbete al canal! 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 nooo lo tenia lo tenia una dos tres cuatro puta madre un dos un dos dos c 1, 2, 3 y 4 ¡Hola, Cristo! ¡Hija de puta! ¡Cómo te estoy odiando ya, eh! 1, 2, 3, 4 y ahora a rentarte, hija de puta ¡Uy! 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 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¡Pierre, ¿dónde estás? 1, 2, 3, 5, 6, 6, 7, 8, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 ¡Ay! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 1, 2, 1 Ya eres tremendamente amorfa ya. Bueno, a lo mejor, ostias, vale. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. ¿Dónde está? El puni. Vale. Uno, dos. Coño. Pa. No. Ay. Ostias, se me ha dado. Ah, no. No. Una vuelta. El techo. Perfecto. Para otro lado. Ok, voy. Bien. Bien. aquí, eres hermoso hijo de puta, lo hiciste. La situación está contada, señor. Los recursos de instituto finalmente fueron colocados a buen uso. Fue solo una cuestión de gestión adecuada. No podíamos permitir que se llevara como un negocio de familia pequeña, o incluso peor, que se ejecuta por un... Sir, este hombre continuamente abuso su posición de poder para ganar personal. Suas decisiones han despedido todo el país, y por eso solo, debería ser colocado en barras. James, Dr. Blackwell aquí ha compartido algunas informaciones más interesantes sobre tu conducta de tarde. Si incluso la mitad de esas declaraciones son reales, estoy seguro que estás terminado. Mr. Rentier, tu padre era un gran amigo. En ver tu performance hoy en día, no hay duda de que su legado está seguro. Me sorprende, parece que estamos en un secretario de guerra. ¿Ever se ve en la capital, hijo? Oh, no tengo mucho detrás de la mesa. He, he, he. He, he. Fair enough. He, he. Then I'll see to it that full control of the Rentier Institute is returned to you. I'm afraid only you have the, um, necessary skills to deal with a conflict like the one we appear to be facing. We do, sir. We do. But to win this, we need to be bigger than ever. And smarter. With better protocols. And stronger lines of communication. Well, it sounds like you two have it all under control. You've got my full support. In any way I can provide, son. Cart Blanche, as they say, the sky's the limit. We have to, like, actually confirmations with respect to the hell. I need to form a camera who you are! I need to make a brand, right? Come on. The Ending of Adventure is this very fast Almost. The hai when the drive is over. Pues chicos Ahora vamos a dar Una pequeña opinión sobre el juego Vale Me ha parecido Muy buen juego Me ha gustado Me ha gustado el juego Además juego sin prestenciones Y nada es un juego correcto Un juego divertido La gente de Flying Wheel Dog Son los desarrolladores Me ha parecido cojonudo Gráficamente tiene algunos fallos Tiene algunos bugs Es una cosa que ya está normalizada en la industria Pero Bastante contento Bastante contento con el resultado Juego rápido Juego Si Es un hack and slash Que mola mucho El problema Duración un poquito corta Ya sabéis Debió ser Pues 9 horas 10 horas Como mucho Yo creo que una cosa así Por ahí Por ahí Y poco más que añadir Es un juego que cuesta Sale más barato 10 euros más barato Que los juegos normales 59,90 Y bueno Salió la semana pasada O sea Divertido Muy divertido Me ha parecido Me ha parecido muy bien Muy divertido Me lo he pasado muy bien No se ha hecho pesa en ningún momento Hay pantallas que son mejores Pantallas que son peores Los juegos finales Me han molado Los que tengan varias fases Y tal Me ha molado también Aunque eso ya Porque yo soy mayor Y todo eso Que En cada fase Se guarde la partida Y tengas un checkpoint ahí Para seguir combatiendo Pero bueno Ya sabéis Si queréis más dificultad Lo ponéis más difícil Y ya está Vamos a salir de De esto A ver si hay algún No hay nada Empezar nueva partida Plus Así que Guay Pues nada chicos Hasta aquí El capítulo final De Bill West Para Xbox Series X Muchísimas gracias De corazón Por haber estado aquí Y nos vemos en el próximo Adiós